La sociedad se desintegra Cada familia en pie de guerra La corrupción y el desgobierno Hacen de la ciudad un infierno Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones Hacen que la razón desaparezca Nace la indiferencia, se anula la conciencia Y no hay ideal que no se desvanezca Y todo el mundo jura que no entiende Porque sus sueños hoy se vuelven mierda Y me hablan del pasado en el presente Culpando a los demás por el problema De nuestra común hipocresía El corazón se hace trinchera Su lema es sálvese quien pueda Y así la cara del amigo Se funde en la del enemigo Los medios de información Aumentan la confusión Y la verdad es mentira y viceversa Nuestra desilusión Nuestra desilusión crea desesperación Y el ciclo se repite con más fuerza Y perdida entre la cacofonía Se ahoga la voluntad de un pueblo entero Y entre el insulto y el ave María No distingo entre preso y carcelero Adentro de la hipocresía Ya no hay izquierdas ni derechas Solo hay excusas y pretextos Una retórica maltrecha Para un planeta de ambidextros No hay unión familiar Ni justicia social Ni solidaridad con el vecino De allí es que surge el mal Y el abuso oficial Termina por cerrarnos el camino Y todo el mundo insiste que no entiende Porque los sueños de hoy se vuelven mierda Y hablamos del pasado en el presente Dejando que el futuro se los pierda Viviendo entre la hipocresía 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 ¡Suscríbete al canal!